Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Zepla-Rush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 16 de febrero de 2022. Helga, este es el día en que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN nos dijeron que Rusia invadiría Ucrania. En cuanto a la última información que tengo, eso aún no ha sucedido, pero esto ha sido una constante durante los últimos dos meses, cuando menos. Insistiendo que los rusos se están preparando para una invasión y que Occidente tiene que estar preparado para contraatacar. ¿Por qué no comenzamos con lo que sabes sobre la situación en el terreno y cómo está avanzando todo esto? Bueno, creo que estoy de acuerdo con María Zajárova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo de forma graciosa que el 16 de febrero pasará a la historia como el día en que la propaganda occidental demostró ser un fracaso completo. Creo que por el momento el peligro de guerra inmediato con seguridad no existe. Eso no significa que no esté allí como una causa subyacente, pero el sonsonete que se inició, creo yo, cuando April Haynes fue a informar a los embajadores de la OTAN en Bruselas sobre la inminente invasión rusa a Ucrania, que creo que fue en algún momento en octubre o noviembre. Eso por cierto resultó ser mala inteligencia o una propaganda persistente para satanizar a Rusia. Recuerden que las tropas rusas que estaban en parte, que todavía están a lo largo de la frontera con Ucrania, era por dos razones. La primera, con certeza, y eso nunca se mencionó en los medios occidentales, de que hay al mismo tiempo 100.000 tropas ucranianas mezcladas con elementos de derecha a lo largo de la frontera del Donbass. Y eso ha sido señalado por muy pocas personas. Como un miembro del parlamento del partido de izquierda de Alemania, que dijo que la razón por la que estas tropas rusas estaban allí era porque las tropas ucranianas estaban allí. Y había muchos informes sobre inminentes operaciones de bandera falsa, y ese es obviamente uno de los medios por los que se llevan a cabo tales cosas. La otra cosa importante fue una declaración que hizo el ex inspector general del ejército alemán, general Kujak, dijo que él pensaba que el despliegue de las tropas rusas en territorio ruso, que estaba perfectamente bien, y que otros países despliegan sus tropas en su propio territorio todo el tiempo. Estaba destinado a crear un ambiente amenazante para crear una discusión sobre las demandas de Putin a Estados Unidos y la OTAN para tener garantías de seguridad, de que la OTAN no se expandiría más hacia el este, y que no se instalarían sistemas de armas ofensivos a lo largo de la frontera rusa, y que Ucrania no se convertiría en miembro de la OTAN, porque eso tiene muy poco que ver con el derecho de Ucrania a elegir sus propias alianzas. Tiene todo que ver con el hecho de que la seguridad es una, y no puedes mejorar tu seguridad a expensas de la de los demás. Entonces, para obligar a que haya una discusión, Putin decidió poner tropas allí, y debo decir que esa parte definitivamente funcionó porque nunca ha habido una diplomacia tan intensa como en las últimas semanas e incluso en los últimos días. Pero la insistencia inmediata que salió de los británicos, incluso días antes de eso, de que hoy a las tres en punto sucedería la invasión rusa, se le sumó la histeria generada por los diplomáticos estadounidenses y otros estadounidenses a quienes se les pidió salir de Ucrania. E incluso después de la interesante reunión entre el canciller alemán Olaf Scholz y Putin, el presidente Biden esta mañana dijo que no cree que las tropas hayan sido retiradas y que se necesitan más pruebas. Así que obviamente se creyeron tanto su exageración que se cegaron ante el hecho de cuál es la situación real en el lugar. Ahora el ministro de defensa ruso, Shoigu, informó al presidente Putin que había terminado un simulacro por lo que están retirando algunas de las tropas. Otro simulacro se llevará a cabo durante unos días y luego esas tropas también se retirarán. Así que el peligro inmediato o el peligro que han presentado de una guerra inminente definitivamente se parece más a lo que dijeron los rusos porque Putin, Lavrov y otros dijeron todo el tiempo que no hay ningún plan para invadir a Ucrania. Y creo que lo que dijo María Zaharova es verdadero. Y otros comentaristas dicen que la histeria está diseñada para desviar la atención de los problemas que tiene Biden políticamente en Estados Unidos a través de crear una amenaza de guerra, creando la idea de la unidad de la OTAN debido al liderazgo de Biden, debido a la demanda de que están unificados en torno a las sanciones duras. Por lo tanto, los rusos retrocedieron. Así que pueden declarar una victoria. Creo que Zaharova también mencionó eso. Mencionaste la reunión de Scholz con Putin. Parece bastante significativa después de la reunión de Macron. No hubo mucho en la prensa al respecto. ¿Qué nos puedes contar de ese encuentro? Creo que fueron casi seis horas de la reunión entre Macron y Putin y más de tres horas entre Scholz y Putin. Creo que su conferencia de prensa conjunta posterior refleja ciertos avances. Scholz obtuvo un acuerdo de Zelensky porque la situación en Ucrania también es extremadamente complicada y podemos mencionar sobre esto un poco más tarde. Pero aparentemente hay un primer proyecto de ley que Zelensky entregó a Scholz sobre lo que sucederá en Donbass, por lo que este es un primer paso hacia un acuerdo de Minsk. Y naturalmente esto requiere algunas negociaciones más, etcétera. Pero lo que más me impresionó cuando escuché a Scholz en su declaración después de la reunión con Putin, como saben, Scholz no es exactamente una persona emotiva y no es muy extrovertido, pero me pareció casi sensible, estoy diciendo casi, porque dijo que la tarea más importante de los líderes en Europa es asegurarse de que se mantenga la paz y la seguridad. Y creo que eso es definitivamente algo que él realmente quiere decir, porque la idea de la guerra en Europa tiene una connotación y una memoria completamente diferente para la gente en Europa que para aquellos en Estados Unidos. Tuvimos dos guerras mundiales en territorio europeo y el recuerdo de eso está grabado en los genes, por así decirlo, de cada familia, incluso si las generaciones más jóvenes pareciera que perdieron un poco de eso, pero al menos las personas mayores que quizá no vivieron eso, pero tienen los recuerdos de lo que sus padres y abuelos les contaron. Creo que la idea de tener una guerra en Europa es una idea tan horrible, que esto es algo que los europeos en este momento, al menos los europeos que son europeos y no unos títeres transatlánticos, quieren hacer todo lo posible para mantener la paz y creo que esto es lo que motivó a Macron y también a Scholz. Así que este es un paso importante y obviamente mucho más tiene que pasar, pero definitivamente nos hemos alejado del borde hacia el cual los británicos y ciertas personas en Estados Unidos intentaron llevar al mundo y ahora espero que la diplomacia pueda desempeñar de nuevo un papel más importante. Hablando del borde del abismo, si nos fijamos en lo que le están haciendo a la población estadounidense que se encuentran en Ucrania, se les dijo que evacuaran, la embajada se trasladó al oeste de Ucrania y tú acabas de recibir una comunicación de Natalia Vitrenko, una figura política muy importante en Ucrania, economista, amiga tuya y de Lyndon LaRouche desde hace mucho tiempo y ella hizo algunos comentarios sobre cómo está Kiev. Sería útil que lo compartieras con la audiencia. Sí, Natalia Vitrenko es una destacada economista estadista de Ucrania. Fue candidata presidencial en repetidas ocasiones hasta que la maquinaria actual le impidió desempeñar ese papel y describió cómo la situación interna en Ucrania está muy dividida. Por un lado, tenemos a personas que se asustaron mucho y Zelensky es uno de ellos. Al darse cuenta de que Ucrania no ganaría nada con una confrontación entre la OTAN y Rusia o Ucrania y que el problema real es que la economía ucraniana está completamente estancada y se está colapsando. Y luego naturalmente están aquellos elementos que están más vinculados a la derecha, a la tradición de Stepan Bandera, elementos que fueron instrumentales en el golpe de estado en Maidán en 2014. Y a estas personas les gustaría mucho una guerra. Y naturalmente Zelensky está maniobrando porque piensa que si busca un acuerdo de Minsk, esos círculos de derecha intentarán deshacerse de él. Entonces, la situación dentro de Ucrania es extremadamente difícil. El nivel de vida no mejoró a diferencia de los otros países del antiguo Pacto de Varsovia. El nivel de vida es aproximadamente del nivel de 1990 cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, creo que Ucrania definitivamente no tiene nada que ganar y mucho que perder si hubiera una guerra. Y es por eso que es necesario escuchar a las personas más razonables dentro de Ucrania. Y se deben crear las condiciones generales en las que la economía ucraniana pueda desempeñar el papel que debe desempeñar. A saber, ser un puente entre el este y el oeste, incorporada tal vez a una integración entre Europa y la Unión Económica Euroasiática y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Debe haber una perspectiva para mejorar la economía ucraniana en tal contexto más amplio. Ahora, cuando hablamos de ucranianos dementes, tenemos a este personaje que es el embajador en Alemania, Melnyk, que está haciendo todo lo posible para difundir el odio hacia Rusia. ¿Qué piensa la gente de este tipo? Recibe una enorme publicidad en todos los programas de entrevistas. Cada vez que ves la televisión y cada dos días, este tipo está allí muy velezista y vomitando odio. Es interesante que él haya dicho que es un admirador de Stepan Bandera. Y cuando instalaron la estatua de Bandera, que colaboró con los nazis en muchos crímenes, la avaló y la elogió. La gente en Occidente, obviamente, no tiene ningún problema con estos elementos en Ucrania e Israel, criticó eso. Porque su gente es extremadamente sensible a estas tradiciones por razones obvias. Creo que Melnyk definitivamente es un títere de alguien. Mencionaste los acuerdos de Minsk anteriormente y esto se está convirtiendo en una característica central de la discusión, porque los ucranianos se han negado a cumplir con el acuerdo que firmaron para negociar con la gente en la parte oriental del país. ¿Crees que hay algún avance? Y mencionaste algo acerca de que Schultz le habló de esto a Putin. Parecería ser un aspecto extremadamente importante para detener el peligro de guerra. Sí, creo que se están tomando algunas acciones. Creo que también se discute que no solo se necesita un acuerdo de Minsk II, un acuerdo para que haya cierta autonomía para el Donbass, pero en realidad se necesita un enfoque más amplio. Es decir, se ha mencionado un Helsinki II y creo que definitivamente es lo mínimo que se necesita. Una arquitectura de seguridad con la que todo el mundo puede vivir. Pero he señalado que creo que incluso un Helsinki II no es suficiente, porque la OTAN es obsoleta. La OTAN es en realidad un pacto de agresión. Decir que no respeta los intereses de seguridad de Moscú o China, para el caso, es la subestimación del año. Por lo que dije que lo que necesitamos es una nueva arquitectura de seguridad internacional que tenga en cuenta los intereses de seguridad de todos los países. Al menos para Eurasia, eso significaría incluida Rusia, incluida China, y prácticamente estaríamos hablando de todo el mundo. Si se tiene Estados Unidos, Rusia, China, India, el Pacífico, los europeos, entonces se necesita una nueva arquitectura de seguridad global y eso significaría el fin de la geopolítica. Y creo que ese es el paso necesario que debe dar la humanidad si queremos salir del dilema para siempre de una posible guerra mundial. Hay un artículo de opinión muy interesante publicado en la publicación francesa Marianne por dos destacados exfuncionarios del banco de pagos internacionales en el que sugirieron que Francia abandone la OTAN o, lo que es más importante, Macron podría prometer que él vetaría la entrada de Ucrania a la OTAN. Pero ahora se escuchan muchas voces, las dos más interesantes para mí en términos de dejar las cosas claras sobre las demandas rusas de garantías de seguridad, fueron las declaraciones de Ronald Dumas, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Francia, y Jack Matlock, el ex embajador de Estados Unidos ante la Unión Soviética. ¿Puedes comentarnos lo que dijeron? Sí, porque hay una verdad histórica sobre lo que pasó en 1990, cuando la reunificación alemana estaba sobre la mesa, cuando la Unión Soviética se desintegró. Y luego hay una narrativa o versión falsa, y estas dos cosas son una contradicción total, porque la versión falsa dice que todas las tensiones vinieron de Rusia porque Rusia se anexó Crimea. Pero eso no fue lo que pasó, y publicamos en el Instituto Schiller una cronología de lo que realmente sucedió y quién comenzó a romper las promesas que se le hicieron a Gorbachev en ese momento, que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Publicamos la cronología, estamos caminando sonámbulos hacia una tercera guerra mundial, y les insto a ustedes, si no la han visto todavía, que vayan a nuestra página y la vean. Y es extremadamente importante que Jack Matlock lo haya dicho. Básicamente confirmó lo que hemos estado diciendo. Matlock fue el último embajador de Estados Unidos en Moscú en el momento de la transformación. También ahora habló otra persona, otro testigo presencial, y es Roland Dumas, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Francia en ese mismo periodo. Y en una entrevista con un sitio electrónico llamado Le Cris, las crisis. Habló extensamente y describió cómo en conversaciones entre él mismo, Ronald Dumas, el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Schevernatze, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, y también el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Dietrich Gensher. Habló una discusión clara de que la OTAN no se movería hacia el este, y recordó que en ese momento los soviéticos hicieron dos demandas principales. Una era que se mantuvieran los monumentos soviéticos a los héroes de guerra del ejército rojo, y en segundo lugar, que cuando el pacto de Varsovia se desarmara, esta es una historia increíble. Se desarmaron deliberadamente por libre albedrío, pero su demanda fue que eso no lo utilizaría la OTAN para llenar el vacío y moverse hacia el este. Y Matlock y Roland Dumas y otros que estuvieron en la discusión han confirmado que sí, se hizo tal promesa. Y eso confirma totalmente lo que dijo Putin, que Rusia ha sido traicionada muchas, muchas veces, porque la expansión de la OTAN ocurrió en varias rondas, y ahora son un total de 30 países de la OTAN, y si Ucrania se uniera a la OTAN sería el 31. Y es una mentira muy clara que la OTAN no hizo esa promesa, y por lo tanto, todas las revoluciones de color y todos los esfuerzos de cambio de régimen, la revolución naranja, la revolución rosa, todo eso es parte de la verdad histórica, incluido lo que sucedió en el golpe de estado de 2014 en Maidán. Que fue toda una manipulación, además de la represión del pueblo ruso, y es por eso que la gente en Crimea votó en un referéndum deliberadamente, por libre elección, que querían ser parte de Rusia. Ahora bien, eso es exactamente lo que sucedió en Kosovo, y por lo tanto, creo que es muy importante que se establezca con claridad los antecedentes del periodo que siguió al colapso de la Unión Soviética. Y es muy bueno que Roland Tumar ahora se haya sumado al coro de personas que lo han hecho, e insto a todos a que corrijan su historia en términos de lo que realmente sucedió, y quién fue el culpable del deterioro de las relaciones, y descubrirán que no fue Rusia. Helga, en este panorama general, hay otros dos acontecimientos que se ciernen sobre lo que está sucediendo. Una es la desintegración financiera en curso, de la que acaba de comentar el pronosticador y operador de fondos de cobertura, Grantham, quien dijo que el colapso financiero está comenzando. El otro es el acuerdo Rusia-China. ¿Podrías ubicar la crisis estratégica en el contexto de estos dos acontecimientos muy significativos? Bueno, es bueno que ahora que la larga somnolencia del movimiento por la paz o el movimiento contra la guerra parece haber llegado a su fin. Y ahora mismo, en ambos lados del Atlántico, hay muchas manifestaciones y llamados, la gente se está dando cuenta del peligro de la guerra y está apelando para que se detenga y están saliendo a las calles. Y eso es útil, aunque se queda corto porque no aborda de dónde proviene el peligro de guerra. Claro, el peligro de guerra proviene del complejo industrial militar que necesita sus guerras para mantener su maquinaria en marcha. Pero no se puede separar el interés del complejo industrial militar de Wall Street, la City de Londres, Silicon Valley, y el hecho es que el sistema financiero neoliberal está reventando. Y el peligro de guerra proviene de eso porque hay algunas personas en estos círculos que prefieren arriesgarse a que haya una tercera guerra mundial en lugar de permitir que se desarrolle el mundo multipolar, especialmente ahora con el ascenso de China. China y Rusia tienen una nueva asociación estratégica que es un elemento completamente nuevo en la situación. Y el peligro de guerra proviene del hecho de que estos círculos neoliberales han encontrado su Waterloo. Desde las cadenas de producción que no funcionan, la inflación, la infraestructura colapsada, nada funciona realmente. Y si la Reserva Federal sigue adelante con sus planes de ajuste, es decir, aumentar las tasas de interés, se está arriesgando la reacción en cadena inmediata de colapso de empresas en quiebra. Y ese es el barril de pólvora en el que estamos sentados a escoger entre dos males como odiseo, entre Scylla y Caribdis, la inflación cada vez más fuera de control y un colapso de reacción en cadena, incluido el de los mercados emergentes. Así que no tiene remedio. Este sistema está acabado y la única solución es hacer exactamente lo que sugirió y propuso Lyndon LaRouche durante muchos años, es decir, tener una reorganización completa del sistema quebrado, una Glass-Steagall global, la separación bancaria en la tradición de Glass-Steagall, adoptar un sistema bancario hamiltoniano, volver a la idea de un banco nacional en la tradición de Alexander Hamilton y establecer un nuevo sistema de Bretton Woods que proporcione crédito a largo plazo y bajo interés para el desarrollo del sector en desarrollo en particular. Y eso podría hacerse muy fácilmente en cooperación con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, una solución es muy posible, pero significaría que las élites en Occidente cambien. Y no creo que estén a la altura porque están tan ligados ideológicamente a su sistema, donde en las últimas décadas, básicamente después de 1971, todo el enfoque se desplazó cada vez más hacia los juegos monetaristas, el dinero, las ganancias especulativas a expensas de la economía física y piensan que necesitan la especulación como salvavidas, lo que les permite convertirse en millonarios y luego multimillonarios y tener enormes yates. Y no quieren renunciar a eso, pero eso es lo que se está derrumbando ahora mismo. Esto es lo que dice Jeremy Granham, las acciones muy especulativas ya se han derrumbado un 50%. Los otros ya han bajado un 12% o un 25% y él dice que el colapso está en marcha. Y es muy posible que así sea. Y las reformas impulsadas por mi difunto esposo son más urgentes que nunca para que se implemente. Mientras hablabas, estaba pensando en el evento que tuvimos la semana pasada, el Instituto Schiller con el Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, en un comentario muy interesante de uno de los participantes, Graham Fuller, quien dijo que el establecimiento está afectado por un trauma psicológico causado por el final de la era unipolar. Ahora, aquí es donde surge la cuestión de una nueva arquitectura estratégica y vamos a realizar una conferencia este sábado para tratar ese tema. Y Helga, me gustaría que hablaras un poco sobre lo que estamos planeando hacer para que la gente entienda que esto no es un sueño irrealizable. Esto es absolutamente esencial si vamos a sobrevivir y para que no permitamos que el trauma psicológico de una generación perdida de multimillonarios acabe con el mundo. Sí, solo puedo invitarlos a venir a la conferencia. El sábado tendremos dos paneles, uno sobre la cuestión de la evaluación estratégica, donde nos encontramos con el peligro de guerra, porque el peligro no es como lo describieron personas como Boris Johnson o similares, pero que sí hay un peligro de guerra subyacente que proviene de un diseño completamente erróneo, incluida la idea de una guerra global prolongada, la guerra nuclear, ya que es la base de la maniobra Global Lightning que acaba de llevarse a cabo. Así que habrá una discusión, una evaluación estratégica, donde estamos especialmente después de este fatídico miércoles 16 de febrero. Pero creo que el segundo panel también será extremadamente importante porque discutiremos soluciones, soluciones que integran a América Latina con la iniciativa de la Franja y la Ruta y Estados Unidos, porque Estados Unidos y China deben trabajar juntos. No hay forma de que el mundo salga de esto sin que Estados Unidos y China encuentren una manera de cooperar. Además, naturalmente discutiremos la cuestión de Afganistán, que es más urgente que nunca porque la increíble crisis humanitaria continúa y hay una gran movilización del pueblo afgano en todo el mundo que está extremadamente molesto porque Biden está tratando de robar dinero que le pertenece al pueblo afgano, no a los talibanes, sino al pueblo afgano, y la necesidad de tener un banco central que funcione en Afganistán. El segundo panel también tratará sobre la discusión de la importancia estratégica del nuevo acuerdo entre Rusia y China y cómo eso puede traducirse en la construcción de un mundo más pacífico. Definitivamente deberían unirse y sintonizarse y participar en nuestra movilización porque tal vez la gente, después de haber pasado por esta montaña rusa de que tendremos la guerra hoy o no la tendremos hoy, tal vez empiece a reconocer de que necesitamos cambiar el paradigma, si queremos tener una paz duradera. Sugeriría que la gente saliera de sus refugios antiaéreos y viera el diálogo que tuvimos el jueves pasado entre el Instituto Schiller y el Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia para tener una mejor idea de lo que está en juego en Afganistán. Y luego, regístrense para la conferencia de este sábado. Pueden hacerlo en la página del Instituto Schiller. ¿Hay algo más que quieras decir? Bueno, creo que la gente debe tener la idea de que hay algo que uno puede hacer y que la frase, oh, uno no puede hacer nada de todos modos, esa oración debería estar prohibida. Hice una broma hace muchos años, dije, si fuera canciller de Alemania, esta frase sería sancionable. Cualquiera que la diga debería estar en el calabozo por 10 años, porque una vez que se cree que no se puede hacer nada, entonces se deja el campo de acción a los malvados. Y naturalmente, cuando eres un individuo y miras a tu alrededor y ves los medios de comunicación totalmente controlados, quiero decir, en Alemania ha llegado al punto de Goebbels, o Goebbels estaría totalmente envidioso de la perfección de lo que los medios de comunicación han hecho. Es realmente malo. Naturalmente, un individuo que se enfrenta a tal bombardeo puede pensar que no hay nada que uno pueda hacer, pero Schiller dijo, célebremente, si no puedes ser uno, entonces únete a uno. Y creo que eso es muy cierto. Si un individuo se une a otro, a saber, el Instituto Schiller, entonces puede volverse extremadamente poderoso, porque entonces todas las fuerzas de los individuos se suman a nuestro poder para causar cambios. Y debo decir, si comparamos el enfoque del Instituto Schiller con muchos, muchos centros de estudios y organizaciones, nosotros no somos comentaristas. Tenemos una visión, sabemos dónde debería estar el mundo en 10 años, en 50 años, dentro de 100 años, y estamos movilizando muchos, muchos flancos y fuerzas para lograr eso, y esa es una orientación muy avanzada y muy optimista. Una vez más, gracias por tu optimismo, y creo que afecta a muchas personas que ven estos videos, y la gente debería compartir este video. Hagan comentarios al respecto en Internet y comuníquenselo a otros para que más personas tengan acceso a por qué debemos ser optimistas, incluso frente a la horrenda situación en Afganistán y el peligro de una nueva guerra. Helga, gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos este sábado. Sí, deseo que así sea.